Cuando me encuentro sin ti, todo se siente tan gris, todo se ve tan vacío. ¿Samuel? ¡Selgurita Andrea! Espérame, espérame. ¿Está bien? ¿Está bien? Señorita, por favor. ¿Señorita Andrea? Señorita Andrea, ¿está bien? Sí. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Venga, le ayudo a levantarse. ¿Segura que está bien? Venga, venga. Tranquila, tranquila. ¿Segura que se siente bien? Sí, sí. Venga, venga, le voy a revisar la espada, ¿ok? Si le duele algo, me avisa. ¿Está bien? Bueno, ya, basta. No te pases, ¿ok? Oiga, no la estoy tratando de acariciar, solamente quiero saber que está bien. Pues no parece. Bueno, pues por su humor parece que ya está bien. Sí, menos eso me alegra. Bueno, ya basta. Yo vine a buscar a Arturo, que fue a buscar yo no sé qué para el caballo de Sofía, que está mal, pero no lo encuentro. Seguro está en el campo recogiendo hierbas. Sí, pero es que el rancho es muy grande, ¿cómo lo vas a hacer? No es difícil, solo vaya a buscarlo a los cultivos. Es más, yo voy por él, no se preocupe, yo se lo traigo. Yo voy contigo. No creo que sea muy buena idea, porque voy en la moto y yo sé que no le gusta. Bueno, uno no siempre hace lo que le gusta. Bueno, pues, súbase. Bueno, pues, yo voy a buscar a Arturo. Si quiere encontrar a Arturo, agárrese mejor. ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 no. ¿Qué me mordió? ¿Qué te pasa de no te mordíes? ¿Entonces quién fue? ¿La puta que pasó volando o qué? Ay, ¿ahora qué? ¿Qué? Ya no prende. Eso nunca sucede. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero qué? No, estamos muy lejos de todo. ¿Y es que acostumbras a andar en porquerías como esta siempre o qué? La moto funcionaba muy bien antes de que usted se subiera. Ah, no, ahora resulta complicado. Pues yo no dije eso, pero esto parece brujería. ¿Y sabe qué? Le voy a avisar de una vez que si no la puedo arreglar, vamos a esperar aquí un buen rato. Bájese. ¡Bájese! ¿Qué tienes, chiquita? Dime, dime. Perdón, no me di cuenta cuando te mordí. ¿Perdón? ¿Sabe la bronca que me va a causar esto con Patricia? Ay, no entiendo por qué. Nada más ya tienes que explicar a tu noviecita lo que pasó. ¿Qué quiere que le explique? ¿Que usted me mordió sin querer queriendo? Ha, a ver si me cree. ¿Qué? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Que lo hice a propósito? Es que yo no sé cuál es más inútil. Tú con tus conclusiones ridículas o tu moto que no sirve para nada. Mire, señorita, sin herramienta y con su muy mala vibra va a ser casi imposible que yo arregle esta moto. Ni siquiera tengo recepción. Uy, me hubiera venido en mi carro o en mi caballo o no sé. ¿O en escopo voladora? ¿Qué? ¿Pero sabe qué? Calladita se ve más bonita. Pero no sea grosero. Yo estoy muy por encima de ti como para que me estés mandando a callar. Sí, ¿y qué va a hacer? ¿Me quiere volver a pegar? ¿Eh? No. ¿No? ¿Segura? ¿Sabes qué? Voy a ir caminando porque no necesito estar soportando necesidades de un obrero como tú. Me imaginé. Ay, solo un imbécil como Horacio Luján se fija en una bruja como así. A ver, a ver, chiquita, va a la buena, ¿eh? No me falles, no me falles. Eso es, sabía que no me ibas a fallar. ¡Señorita Andrea! ¡Eh! ¡Tú vas y déjalo! Estás loco, ni de loca me moto en esa moto del demonio. Menos con un grosero como tú. Está bien, como quiera, pues. Ahí se ve. Bueno. Ay, Andrea, por fin contestas. ¿Irina está contigo? No, mamá, estoy en el campo. ¿Por qué? Regresa ahora mismo a la casa. Irina está desaparecida. ¿Qué? ¡Samuel! Necesito llegar rápido a casa. ¿Ah, sí? ¿No que no se subía? Está bien, pues. Agárrese bien. Y no me muerda, ¿eh? Y déjame amarte. Amor, oh, oh.